¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Completamos el Acto 1 y el Acto 2 de Windmill Isle con Sonic en su forma normal y ahora tenemos que ir a buscar a Tails con el Erizo Lobo. Este será el debut del Erizo Lobo. Una de mis transformaciones de Sonic preferidas. Creo que eso no lo había mencionado porque Sonic, para los que no lo sepan, tiene muchísimas transformaciones. Tiene Sonic Lobo, tiene Dark Spine Sonic, Super Sonic por supuesto, Excalibur Sonic que tiene que ser mi favorito. Esto se ve súper chido. Cuando lleguemos a Sonic and the Black Knight va a estar súper. Pero aquí está un disco. Esto es lo que puedes hacer en los mapas del mundo, así como este. Puedes encontrar diferentes coleccionables, discos, videotapes, medallas por supuesto. Ahora ven esos orbes chiquitos morados que aparecen. Eso es lo que llena nuestra barra Unleashed. Es lo que nos da... hace que nuestros ataques sean más fuertes. Lo único que hay que hacer es apretar LB y RT al mismo tiempo para activarlo. Déjenme ver si falta algo más por acá. Anillos o algo. Esa zona de ahí atrás está bloqueada, entonces hay que ir rápido a... Ah, bueno, faltan estos anillitos de acá. Tenemos que ir a buscar a Tails, quien al parecer está buscándonos también con urgencia a nosotros. Vamos a ver. Aquí. Entra ahí. Exacto. Windmill Isle, acto 1 con el erizo lobo. 10 medallas solares, 6 medallas lunares. Vamos a jugar. Igual con el erizo lobo, me parece que hay 3 actos. Como les dije en el episodio pasado, nada más el acto 1 o en el caso de Sonic también. En el caso de Windmill Isle en el capítulo pasado, el acto 1 fue nada más así como... Me encanta eso. Fue como una introducción a los controles. Tu amigo se fue por ahí, Sonic. Deprisa, vamos tras él. Porque en sí, el acto 2 es el que sí sirvió para la historia. También en cuanto le subamos el nivel de combate al erizo lobo, van a empezar a darnos más opciones de combos. Puedes dar puñetazos pulsando el botón X o Y. Si además con Y puedes cargar el golpe. Ahí está. Entonces, como siempre les digo, tienen que explorar. Bueno, aquí podemos pelear con estas cositas. ¡Ah! ¿Ves a su brillante que sale de tus enemigos cuando los derrotas? Es fuerza de Dark Gaia. Acumulale y llenarás tu indicador a Unleashed. Cuando esté lleno presiona... Ah, nada más RB. Ah, ok, bueno. Y aquí obviamente estos son los cristales que nos dan experiencia. Pueden romper macetas, pueden romper puertas. Y demás para conseguir más energía Dark Gaia. Podemos dar golpes aéreos. Estos no se rompen. Ahí está. Gracias. Salta Sonic. Eso. Con permiso. Esto no se rompe. No, pero esta sí. Jaja. Lo único malo que yo le veo a los niveles del erizo lobo es que la música luego la interrumpen con este tema de... Eso lo voy a explicar también cuando... Cuando vean... Cuando un enemigo esté algo débil o mareado, les va a salir ahí la opción de apretar B y además una flechita roja en su cabeza del enemigo. Eso lo tienen que hacer rápido, tienen que apretar B y eso les va a dar ese comando de apretar los botones rápidamente para hacer un combazo y además que les den puntos extra. Aparte de que se ve súper chido Sonic haciendo eso. Pero lo que les decía, o sea, la música, escuchen esta música. O sea, es súper bonita, súper chida porque además es de noche obviamente. Pero siempre que aparecen enemigos aquí empieza a sonar el... Entonces eso como... Digo, es para la pelea, pero como que a mí no me gusta tanto. Después de un rato como que sí se vuelve tedioso, a mi parecer. Agarramos anillos. ¿Qué más? Supongo que si consigues anillos te curas, ¿eh, Sonic? Tienes razón, Chip. Tienen que buscar estas puertas, luego hay medallas y otros coleccionables escondidos atrás. Medalla. Ya tenemos todo el medidor unleashed, entonces ahorita lo que me tengo que... De lo que me tengo que preocupar es de conseguir más experiencia para mejorar a Sonic Lobo y que nos den más combos. Pan, 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 ¿ven? Mira, ahí está. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Ahora sí, A. B. Entre más vida le queda al enemigo, más rápido pasa el medidor y menos tiempo tienen para presionar el botón. Yo ahí no sé qué tan suertudo fui. Pero aquí hay un botón, clic, y se abre la puerta. Y también entre más vida tenga el enemigo, más experiencia les dan. Pan, 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 pan. Es lo único malo que yo le encuentro al erizo lobo. A que no te dejan escuchar todo el maravilloso soundtrack. Ah, me equivoqué de botón. ¡Ajá! ¡Au! ¡Au! ¡Ven acá, ven acá, ven acá, ven acá, ven acá! ¡Woohoohoohoohoo! B. Y. ¡Ya! Usualmente es el mismo combo, pero de todos modos aquí lo hacemos por los puntos. Vean todos los puntos que nos dan. Para conseguir ese maravilloso rank S, si es posible. Así podemos usar palancas con B. Hay que apretar B muchas veces. Ahí está. Nos colgamos de las paredes así que tienen borde. Cualquier cosa con borde azul. Se pueden colgar con el erizo lobo con el botón B. Me ha quedado una medalla lunar hasta arriba de nosotros. ¡Ah! No la agarré. ¿Dónde? A ver, seguramente está en medio. A ver. Ahí está. ¡Woohoohoo! Ah, agarra el anillo Sonic. Pulsa el botón B así con... Como les dije, cualquier cosa que tenga el... El borde azul pueden trepar. Con Sonic pueden trepar postes. Así. Ahora aquí había una medalla, por supuesto que sí. Ok. Ah, esa... Esos como huevitos que ven también arriba de... Donde dice Unleash son nuestros escudos. Los escudos son así. Eso era. Con los dos botones. RB y LT. LB y RB. Activan el escudo para cuando algún enemigo esté a punto de darles un super puñetazo. Lo esquiven. Pero a ver, vamos a ver. Ven acá, ven acá, ven acá, ven acá. Pa, 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 pa. Pa, pa, pa. ¿Qué, tú a quién le pegas, compadre? Ya. Arrrr. Hell yeah. Esquiva rápido. Aprende a usar los movimientos, tal, tal, tal. Sí, mira, ahí... Ese sonidito del turismo es porque consiguen un escudo o un anillo especial. El anillo especial nunca he sabido qué hace, pero... Digo, es por algo lo pusieron ahí. De algo ha de servir, ¿por qué? Pero bueno, aquí que hay otra medallita. Yes, sir. Ande, boogie, boogie, boogie. Pero ahí vamos. Ahí vamos. Un anillo escondido atrás. Ah, ya. Pensé que tenía que moverse la cámara sola. Ok. Me preocupo por agarrar todos los anillos que pueda por la puntuación del final, ¿eh? Es lo único que... Les quiero avisar. También ahorita, en estos primeros niveles, puede volverse tedioso usar a... Sonic Lobo porque no... No tiene mucho... Muchas combinaciones de combos. Pero ya una vez que desbloqueen los combos y aprendan a usarlos, va a ser una maravilla. Voy a agarrar mis cristales antes de que me los roben. Ya. ¿También saben cómo siento el gameplay de Sonic Lobo? Como si fuera God of War. Porque igual en God of War tenías que hacer esos... O tienes que hacer incluso en el nuevo que sacaron, en el último. Tienes que hacer estos... Eventos de tiempo rápido, así de los botones, como... Lo hicimos ahorita. Pero sí, yo creo que eso es lo que trataba Sega de hacer con Sonic. Aparte de que, obviamente, pues no querían cambiar mucho la fórmula. A ver si aquí nos podemos morir. Es agua. Hay que caminar lento. Listo. No, mis cristales. No, se quedaron del otro lado. Rayos. Ah, estos son bien odiosos, eh. Estos vuelan, aparte de todo. Los rojos son más poderosos que los azules. Por eso... El cambio de color. Me refiero a poderosos porque... No sé si hagan más daño, pero... Pero sí, tienen más vida. Ay, Dios. No sé. No sé. O sea... Muérete ya. Give me my rings. Ah, es que lo malo es que... Luego Sonic tiene demasiado momentum y se sigue de largo en el brinco. Ahí está. Ok, por aquí no hay nada. Creo que no. Una maceta. Vamos a abrir la puerta. ¡Más enemigos! Ah, me equivoqué de botón. O sea, además cuando te equivocas de botón en ese combo que le quieres hacer a los enemigos. Recuperan vida. Entonces, consejo, no te equivoques. Y es más, ahorita que lo pienso... Ven acá. Ahorita que lo pienso podemos poner pausa. Sí, podemos mejorar de aquí a Sonic. Ok, vamos a aumentar el combate. Donkey Kick Combo. Mientras todavía se pueda... Así. Vamos a aumentar la fuerza. Ok. Ok. Así. Así. O sea, si estás a punto de entrar a una pelea con un enemigo así súper complicado... Puedes, este... ¿Cómo se supone que alcance eso? No puedo. Ah, no puedo. ¿Qué? Ah. Bueno, ahorita te atiendo. Quiero agarrar esto. Ok. Hola. ¿Qué dices? Gimme, gimme. Se me sacó de donde empezó a sonar la... La música y dije, ¿qué? Ah, estas son... Son como llaves. Tienen que llevarlas aquí. Ajá. ¿Se acuerdan en Sonic Adventure cómo funcionaba? Hay que ir por la otra. Debe estar en una de estas... Puertas. Ah, encontramos un manuscrito. Ya no molesten, denme mis cosas. Aquí está la llave. Ok, déjame nada más revisar las otras puertas a ver qué más hay. Panam, panam, panam... ¡Ah! ¿Y acá? Otra medalla, por supuesto. A ver, creo que ya podemos aumentarlo. ¿Este? Sí, ahí está. Nivel de fuerza aumentado. Vamos a ir aumentando la vida de una vez. Y... La llave. Eso es. Como les recordaba, con Sonic, con el botón... Con el gatillo... Derecho con RT pueden correr. Así en cuatro patas. ¡Ay, no! Esto fue una mala idea. Sí, todos mis cristales se fueron. Ahora esta es una de mis partes menos preferidas. Que además... O sea, la cámara está inclinada. Bueno, está de lado. Es toda una zona así. Con toda calma. ¡Ah! Ahí está. Ok. Así. ¡Ah! 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 No, no, no Oh my god Se me frunció el sissirisco Ok, ok, ok Pensé que ya habíamos valido chetos ahí ¡Listo! ¡Lo hicimos! Es la primera vez que paso por esta parte del nivel sin morirme ¡Sí! 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 Ya muérete, dame mis cristales Ah, la puerta ¡Ábrete! Ah Ok, ahora vamos a entrar Creo que ya detrás de esta puerta es la batalla final Vamos a usar el modo Unleashed para que lo vean Sí Vean eso, necesitamos el modo Unleashed sí o sí Porque hasta la música cambia, ¿eh? Escuchen ¡Aú! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ajá! Contra luna de poder, por supuesto que sí ¡Woo! ¡Muéranse todos! ¡Muéranse todos! Faltas tú, compañero ¡Woo! ¡Oh, yes! Bueno, ya vieron el modo Unleashed en... Y vean toda la experiencia que nos da los colosos estos de Gaia, ¿eh? Los brutos de Gaia, más bien Ok, algo ¡Ey! Un disco Ok, cristales, 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 cristales Ya son todos, los cristales Falta un anillo aquí ¡Anillo! ¡Woo! Y sin morir ¡Yes! Ok, 7 de 10 3 de 6 Nada mal Libro de arte, libro de arte Grabaciones Ok, vamos a aumentarle la vida Vamos a aumentar fuerza No, vamos a aumentarle ahora a Sonic La energía Ring, vamos a aumentársela Y vamos a aumentarle la velocidad Y regresamos Vamos a aumentar Vamos a empezar a aumentar Unleashed ¡Listo! ¡Perfecto! ¡Perfectísimo! ¡Oh! ¡Hola, Tails! ¿Sonic? What are you doing out here? Sonic Is that really you? That's a new look What happened? You know me Never a dull moment Want some chocolate? Uh, thanks That's some story I'll bet that means That you turning into That And the planet Breaking apart Are somehow related I need to find Eggman And make him fix this And make him fix this About that I think I know someone Who might know something About what's going on here Oh, really? Professor Pickle Over at Spagonia University I came to this city To gather some data If we add that To his research findings We might be able To get to the bottom Of all this Spagonia That's a continent over And easy jog If the planet Weren't broken No problem My Tornado 1 Will get us there In a flash Let's get going Leave it to you, Tails Let's get moving ¿Soy yo o Chip estaba como que Ido Con el chocolate Estaba Como nadando en el aire Pero bueno ¿Qué te parece, Sonic? Está chido volar, eh No está mal El profesor anda Preocupado con ¿Qué es eso que viene? Ok Esto es como En Sonic Adventure 1 También Que igual teníamos Nuestros niveles Con el tornado Y aquí es casi igual Nada más que es con Un diferente tornado Porque el otro era azul Este es rojo Pero es casi lo mismo Tenemos que Sonic Para derrotar al robot De Eggman Debes pulsar los botones A, B, X, Y Que aparezcan en la pantalla Para atacar Si disparas demasiado Alterna Pulsando L, B y R, B Para restaurar tu poder El tornado no se puede reparar Mientras esté operativo Así que ten cuidado Si tiras esos helicópteros dorados Obtendrás bonus Si destruyes esos robots Obtendrás más energía Ok ¿Me puedo mover? Ok No es nada más De presionar botones Rápido Ok No, lo malo es que no hay Que el botón que aprietas Luego está encimado Con otro Ya no ves cual Tienes que apretar ¿Ves? Paso, Mecha Ok Y vamos a tener un modo Como este más adelante Y ese va a ser más difícil Que este O sea que Como les decía anteriormente Apréndanse Los botones de su control Porque Sin ver Digo Porque De eso se trata Esto Tienes que prestar Mucha atención A la pantalla Y nada más Con el dedo Moverlo hacia el botón Que es Creo que ni siquiera He parpadeado ahorita Ok Otro Ha Ahí está Eggman Egg Cauldron Ok No veo No veo No veo No veo No veo Au Que no me importa Si se puede Ah Que imbécil Retirada Hell yeah Y hasta la música Regresa Así toda Happy Después Ya se acabó Si Spagonia Ve Ok No está mal Ok Esto es Spagonia Sonic Ahora vayamos A ver al profesor Veamos Creo que la universidad En la que trabaja Estaba Ay Perdón Por aquí La primera vez Que vuelvo acá Hace mucho tiempo Y reina el caos ¿Estás buscando La universidad Spagonia? Sigue esta carretera Y la encontrarás No tiene pérdida Hay mucha actividad Y muchos estudiantes Ey Es la primera vez Que te veo Se supone que tienes que acercarte Y rendir tributo a Mauro ¿Sabes? Ay sí Chavito Ahorita Cómo no Señora Me encanta tu pelo Ese look despeinado Te sienta genial Sin duda Es obra de un verdadero Es obra de un verdadero Profesional Ah Gracias ¿Qué? ¿Quieres ir a la universidad? Está en esa dirección Después de la fuente Sigue recto Y gira a la derecha Al llegar al final Entonces Vuelvo a preguntar Qué desgraciado Vaya Un erizo azul Un zorro amarillo Y un niño con cresta ¿Qué pasa con ustedes? Nunca había visto nada igual ¿Sí? ¿Cuánto tiempo tienes? ¿Qué son esas prisas? Oh Ya lo entiendo Corres por el planeta Ah La abuela dice que en momentos como este Hay que mantener la calma Qué tierna niña Hola Eh ¿Qué tal? ¿La universidad? Sí Solo tienes que girar a la izquierda En esa esquina La verdad es que no voy mucho Solo pasar el tiempo divirtiéndome Mira La es de las mías Eh Se crean Lo siento No me entregarás ahora Mmm Lo siento Ok Un laboratorio Ah Creo que te refieres al de la universidad Está en línea recta ¿Qué viene tanta prisa? Ten cuidado de no tropezar Nunca me tropiezo Es terrible Ah mira Ese es de Empire City Viene a esta ciudad por negocios Como el mundo se desmorona Como el mundo se desmorona No puedo regresar Pero debo reunirme con mis clientes En otras ciudades Híjole chavo Sorry Bueno ya no voy a hablar con nadie más Más Oh Uy no hay clase Qué rabia Pero en vez de que Pero Ah Para una vez que me estaba planeando ir ¿Qué problema tienes? Escuchas a escondidas Qué bonita costumbre Universidad de Spagonia Sí está ahí No hay clases Y hoy que sí tenía ganas de ir Ajá Ajá Aquí está la universidad Vamos a hablar con el profesor Pickle ¿Qué? Professor Pickle's been kidnapped? It was a little bit before the tremors hit This old man showed up With a And a And a whole pack of robots They carried poor professor Pickle off Lab data and all It can't be That sure sounds like Eggman What a horrible thing to do We've got to go help that professor guy out And fast If he got kidnapped that long ago He's got to be real hungry by now And if I was that hungry I don't know how long I would last I'd rather be dead I'm sure Eggman is feeding him Even he's not that cruel Ok Let's go and find the professor Mejor me muero Y se hace fantasma Ok Entonces ahora Venga Sonic Vamos a preguntar sobre el profesor Es una ciudad muy grande Seguro alguien sabe algo Nos vemos en la salida de la ciudad Ok Bueno Voy a preguntar Pero eso lo vamos a hacer En el capítulo que viene Si te gustó Este capítulo Con el debut De Sonic Lobo Por favor dale like Favorito Suscríbete Y nos vemos en el siguiente video Porque me parece que vamos a ir a Spagonia O a no 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 es cierto Spagonia viene después Vamos a ir a A Masuri Creo Algo así Pero bueno Nos vemos en el siguiente video Yo soy Immortal Abdi Cuídense Chiao Ah pensé que si iba Voy a hacer un piso No Ok entonces Chiao Ja 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 Ok Chiao Solo ¡Gracias!